Vamos a ir a una de las páginas de otra empresa que tengo que se llama BitPerú. Esta empresa es una empresa de ropa para hombres. Es otra empresa que yo tengo. Pero en esta parte yo les voy a enseñar cómo se utiliza el tema de Facebook Ads de una manera simple. Ahora no vamos a entrar en detalles de la foto, la descripción, el banner, porque esto verdaderamente ya lo habíamos explicado. Así que vamos a entrar de frente al tema. Acá lo que ustedes tienen que hacer, les debería aparecer un botón de promover. O bueno, verdaderamente para el momento que estén viendo este video, Facebook tiene el botón acá. Puede que para el momento que ustedes estén viendo este video lo hayan movido, pero básicamente es lo mismo. Ahora imaginamos que cuando ustedes inician este proceso, cuando inician, les van a pedir diferentes... O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres hacer la promoción? Entonces, te da diferentes opciones. En esta opción, esta es la opción automatizada, que Facebook verdaderamente ve lo que es mejor para ti. Esta es para tener mejores mensajes. Pero, perdón, para tener más mensajes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada post que ustedes pongan, les va a aparecer, por ejemplo, el video, ya habíamos hablado en video marketing. Da click acá. Lo que les va a aparecer ahí es enviar un mensaje. Y se les va a abrir un inbox donde la gente al que presionar click va a poder entablar una conversación directa con ustedes. Depende de cuál es tu estrategia, depende de qué es lo que vendas, este botón puede ser para ti. Boost, post. Esto significa que simplemente es solo para que le den like. Para que verdaderamente ustedes vayan. No recomiendo mucho este botón. Ya habíamos hablado de que Facebook e Instagram tienen el mismo dueño. Por eso es que pueden lanzar una publicidad para Instagram estando en Facebook. Entonces, esto es bastante, bastante interesante. Esto es prácticamente lo mismo que el post. Este Get More Calls es muy ligado al tema de WhatsApp. Pero si van a enlazar el tema de WhatsApp, yo recomiendo que lo hagan con mensajes. Y estos son los que yo normalmente promuevo. El de generar más mensajes. Porque ustedes van a vender. O sea, tienen que interactuar con las personas para que les compren. Para que verdaderamente lo veamos ahora en biomarketing. Vengan acá para hacer más información que esto que lo otro. O la que yo normalmente utilizo también es esta. Tener más visitantes a tu página web. Imaginemos que ustedes están vendiendo. Bueno, en el caso de AiseGrop. Que vendemos cursos. Que vendemos cursos online. Entonces los mando directamente a la página. O en esta página de ropa, por ejemplo. Nosotros sí tenemos una página web. Entonces los podrían mandar a esta página web de frente. Cualquiera que sea su objetivo. En este caso. Yo voy a elegir mandarlo de frente a la página web. Entonces esto que dice Bit Original. Que es el nombre de la empresa. Lo voy a... Acá pone en la descripción. Imaginemos que ustedes tienen una oferta por el día... Digamos, o por Navidad. Imaginemos. Entonces voy a poner acá. Oferta especial por Navidad. Obviamente esto es un texto que ustedes van a cambiar. Este es solo un ejemplo para que vean. Miren cómo va a aparecer. Cómo va a aparecer en... En personas que no los conocen. Así les va a aparecer en su pantalla de Facebook. ¿Ok? Acá. Presionando este botón. Pueden elegir algunas imágenes que ustedes tengan. O pueden cambiar esta imagen. Esta imagen sale en automático porque... Es el banner, ¿no? Entonces sale en automático. Ustedes pueden cambiarlo. No hay ningún problema con eso. El headline es esta parte de acá. Lo pueden cambiar acá. Miren. Ahí se va a ir modificando. Uno, dos, tres. Esto es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces... Ahora, en esta parte que dice el botón. ¿Qué botón quieren poner? Quieren poner, o sea, por ejemplo... Oye, para saber más Spawn, aplica ahora, contáctanos, descarga si es un link con el que van a descargar algo. Habíamos hablado ya de esto, ¿no? En este caso, en este caso en particular, que yo voy a mandar a la gente a mi página web. Entonces le voy a poner... ¿Está? Aprender más. O sea, quiero más información, ¿no? En el caso de que ustedes quieran mandarlos a un mensaje o a una línea directa, pueden poner contáctanos. O sea, realmente... Ahí tienen opciones para escoger. ¿Ok? La URL del website. En este caso, como yo ya he elegido el tema de website, de la página web, me sale esta opción, ¿no? Para yo poder poner la página web. Si tú has elegido el tema de mensajes, no te va a aparecer esa opción. Porque cada persona que ponga clic acá, les va a abrir una ventana de conversación. Como si estuvieras conversando con un amigo. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y acá es... Acá viene lo interesante y el poder en Facebook Ads simple. Este es el porqué de nuestro valor diferenciado. De todo lo que anteriormente habíamos visto, que le dije que era importante, es esto. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿A quién le estás vendiendo? ¿A quién verdaderamente le estás vendiendo? Entonces, acá puedes segmentar a las personas, ¿no? En mi caso, esta es una tienda de ropa de hombres. Entonces, no podría poner acá todo. Simplemente es para hombres. Entonces, ¿qué tipo de personas, qué tipo de personas compran este tipo de ropa? Estamos hablando de personas, más o menos, mi público objetivo vendría a ser personas de 18 años hasta los 30 años. Una persona mayor de 30 puede comprar, pero verdaderamente no está en mi radio, ¿no? Ahora, ¿en qué parte está? Yo puedo... Este es el... Por esto les decía que pueden llegar a cualquier parte del mundo. Imaginemos que yo quiero poner acá Madrid. Quiero poner acá Madrid. Y me sale un radio. Acá puedo, inclusive, modificar el radio. A todas las personas que estén en Madrid, de este radio de tantas millas, les va a salir este anuncio. Entonces, imaginemos que mi tienda de ropa puede hacer envíos a Madrid. Imaginemos que pueda hacerlo. Entonces, vamos a salvarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle... Vamos a agregar Madrid. Vende en Perú. Imaginemos que quiere vender también en Colombia. Voy a poner Colombia. También. También en todo Colombia. Imaginemos que... Bueno, imaginemos que también queremos llegar a Brasil. A Río de Janeiro. Exactamente a Río de Janeiro. Entonces, vamos a poner acá Río de Janeiro, Brasil. Y ahí se genera automáticamente. Entonces, todas estas personas que nunca han visto... Que nunca te... Que no te conocen a ti como dueño de negocio. Van a poder ver tu anuncio. Y ahí es el tema de la venta, el valor diferenciado, el posicionamiento. ¿Por qué te tendría que comprar a ti? ¿Por qué tu empresa está haciendo un mundo mejor? Porque personas que no te conocen te van a ver. Y si verdaderamente has estructurado bien todo esto, te van a comprar. Acá podemos ver qué tan... A cuántas personas podríamos llegar. Que son 13 millones de personas. Wow, vamos. 13 millones de personas. Acá está verdaderamente el negocio. No es venderle a uno o dos amigos tuyos. Eso no. Eso hoy en día no funciona así. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo... Este es el tema de localización. ¿De dónde está? Ahora, esto... Acuérdense cuando hablamos de público objetivo. Esto hay que tratar de reducirlo más. De reducirlo mucho, pero mucho más. O sea, de todas maneras... ¿Qué es lo que piensan todos los días? Imaginemos que... Justo mi público objetivo... El público objetivo de vivir. Le gusta salir un fin de semana. Le gusta la playa. Entonces vamos a poner acá... Playa. Entonces le gusta la playa. Le gusta el fitness. Imaginemos que acá le gusta el fitness. Le gusta... Digamos... Por poner otros ejemplos. Le gusta jugar póker. Le gusta jugar póker. Le gusta ir al casino. Entonces verdaderamente acá... Y se va modificando. O sea, se van dando cuenta que desde tantos millones... Desde un poco más de 10 millones... Se va reduciendo. Ahora ya son 7 millones. Pero estos 7 millones son... O sea, mientras más vayan poniendo acá... Más específicos se hace el... El público objetivo, ¿no? Entonces... Realmente ya vas a llegar a la gente que... Te va a comprar. Ahora... Acá entra la magia de todo. ¿Recuerdan cuando hablamos del público objetivo? Decíamos que no intentes venderla a todo el mundo. Que al final no terminas vendiendo a nadie. Es exactamente esto. Ahora... Poniendo de verdad... Este tipo de cosas e intereses... Una persona cuando vea tu anuncio, tu post... Va a decir... ¡Wow! Me está hablando directamente a mí. Porque a mí me gusta esto. A mí me gusta esto. A mí me gusta esto. Y la venta es mucho más fácil. Y si tienes el miedo... De que verdaderamente... ¡Ay! Pero quizás no hay todas las personas que quieran esto. Que... Que... Que les guste todo esto. Acá están los números. 7 millones de personas me hace... Me hace decir que... Que no les gusta. Entonces acá simplemente salvan audiencia. Obviamente esto... Se cambia. Se cambia mucho. Acá podríamos poner... Eh... Las personas que... Ya le han dado like a tu página antes. X. Acá... Tenga mucho cuidado con este botón también. En el momento... Si ustedes ponen este botón acá... Van a correr... Este monto de acá... De por vida. ¿Ok? Así que yo recomiendo... A menos que sean una compañía grande... Yo no recomiendo que hagan esto. Si son emprendedores... O tienen una microempresa... Yo recomiendo que hagan esto... Para que vayan... Evaluando... Más o menos... Este... Sus estrategias. Entonces normalmente... Yo recomiendo que sea más de 5 días. ¿Por qué? Miren lo que va a pasar a continuación. Acá tenemos que incrementar la duración. ¿Por qué? Podríamos ponerlo por 3 días. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acuérdense... Acuérdense de que Facebook trabaja con inteligencia artificial y motores de búsqueda. Entonces en 3 días que ustedes corran su campaña... Facebook va a estar trabajando. Se lo va a mostrar a unas personas... No les va a gustar. A otras les va a gustar. Y después de 3, 4, 5 días... Recién... Facebook se va a dar cuenta... O va a decir... Ok... Tengo que presentarle este post a tales personas... Y a partir de ahí comienza... A verdaderamente generar resultados. Entonces yo recomiendo que sea más de 5 días. Más de 5 días y termina tal día. Acá pueden controlar lo que quieren gastar. Como vemos acá... Pueden gastar desde 1 dólar por día. ¿1 dólar por día? Esto es increíble. 1 dólar por día y miren a cuánta gente podemos llegar. Entonces Facebook nos lo da todo. Miren... Inclusive a cuánta persona podemos llegar... Y cuántos clics podemos generar. Esto quiere decir... Que con 1 dólar... Un solo dólar al día... Yo puedo generar que de 20 a casi 70 personas... Vean mi página web. O en el caso de que generes mensajes... Eso también te va a dar una cantidad de mensajes. Entonces estamos hablando de 20 conversaciones... 20 clientes potenciales solo con 1 dólar. Ahora obviamente si yo modifico esto... Estos números cambian. Entonces vean el poder... El poder del marketing digital de Facebook Ads. Esto es increíble. En placements... Yo lo que voy a poner acá es... Nuevamente... Acuérdense que Instagram está muy ligado a Facebook. En Facebook ya se va a presentar de todas maneras. Acá yo pude elegir si ponerle Instagram... No ponerle Instagram... Ponerle que salga en Messenger... Que no salga en Messenger. Acá está el método de pago. En este caso es mi tarjeta. Acá... El tema de pixel lo vamos a ver en las opciones avanzadas. Y eso sería todo. Simplemente lo promueven. No le voy a dar click acá porque... Si no, verdaderamente va a comenzar a correr. Pero... Una vez que le pongan acá... Click... Les va a salir que... Facebook está... Está... Está viendo que no estén publicando nada. Que no atente contra las malas prácticas. Que no sea nada de... De... Contenido que realmente sea sensible. Por decirlo así. Obviamente están vendiendo... En este caso está vendiendo ropa. No es contenido sensible. Entonces... Normalmente la aprobación de Facebook llega desde 5 minutos hasta... Hasta 2, 3 horas. Y ya comienzan a generar las... Las búsquedas. Entonces... Así de fácil es.